Voy a tener ahí un círculo para que vean. ¿Ya vieron el potenciómetro? Yo creo que ya tienen ustedes un potenciómetro de 10, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, vean las resistencias. Las que parecen raras que dice 4K7. Por ejemplo, hay una que dice 1K8. ¿Ya las vieron? 4K7 sí, pero la de 1K8 no la ves. Está arriba. Ahí ya la encontré. La cosa es, cuando está así es porque es punto. Es 4.7. Esa de 4K7 es de 4.7. Está bien. Dice 1K8 es porque es de 1.8. ¿Verdad? Y ahí están los capacitores, los transistores. Los transistores. También hay diodos, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Hay diodos. Hay dos diodos. Ajá. Sí, hay dos diodos. ¿Tienen que ser de esa numeratura, profe? Son diodos normales. 1N4148 son diodos normales, chicos. De esos negritos o de los naranjos. De todos modos, si pudieran pedirlos, a ver qué les dicen. 1N4148. Sí, un rojo. Todo eso son diodos normales. Ahí tenemos un... Miren, aquí tenemos un... Ya se dan cuenta que tenemos dos transistores que son gemelos, inversos. El BC337 y el BC327. Y miren cómo viene. Colector, base, emisor. Qué raro, ¿verdad? El primero es colector, el segundo es base y el tercero es emisor. Son cositas que... Ok, alguien me puede... Si tiene alguna duda con otra cosa del circuito, pensé que esos tendrían dudas ahí. ¿Algún más, chicos? El IN es de entrada, ¿verdad? O de salida. El IN es de entrada. De entrada. Sí, el IN es de entrada. Sí, el IN es de entrada. La buena es que ya tienen hecho su sabiduría, su cosa buena. ¿Y ahí qué les hace falta? ¿De dónde procede el circuito este? Este diagrama. ¿Cómo? Del diagrama. ¿Qué? A mí me harían falta los transistores. Sí, a todos. Y unas cuantas resistencias. Y los dios. No tiene dios. De esa numeratura, ¿no? Pero sí tengo cener y de los de silicio, profesor. Hombre, qué ver, va, sí. A ver, creo que yo tengo todo. Sí, de verdad. Hasta los transistores, Henry. Ah, no, los transistores ese sí, no. Lo único de esos es el sí, no. Pero lo demás, ya. Capacitores, diodos. Vamos a tener uno. Vamos, vamos. Ah, ese, ese lo van a soldar, chicos. Ya tengo placa también, bruy. Ustedes deciden si placa agujerada o placa virgen, ustedes deciden, chicos. Aquí no hay. Muy bien. Este. ¿Cómo iba Henry y Alex? Que ahorita ya me tienen que mostrar. Profe. Dígame. Es que tuve que utilizar el protoboard. ¿Tuvo que qué? Tuve que utilizar el protoboard para otra cosa. ¿Y entonces, Max? Es que como tenemos un proyecto con un profe muy, hay que hacer una casa. Entonces, hay que domotizar. Entonces, necesito el protobordo o el bloxy. ¿Y con qué van a controlar la domótica? Ay, profe, ya tenemos sensores y todo. Ah, pero no van a saber ningún controlador, entonces. Solo sí. Bueno, estos, estos patojos, hombre, chica. ¿Cómo se atrasa? Porque sí, yo sí no, yo sí no pude ir a comprarle, yo sí no pude ir a comprarle el transistor. Ayer. ¿Qué hacemos con ustedes, no, chica? ¿Cómo no les ponen fecha límites a ustedes para que se apuren de verdad y le pongan preocupación? Porque, ¿sabe qué es lo malo, Alex? Que usted lo deja así y de ahí ya no entregan, ¿eh? Yo sigo preocupado por usted. Porque no, o sea, siempre estáis y yo veo que, bueno, digo yo que trabajaba. Pero al final no entré a las tareas. Pero bueno, chicos, ahí es. Tú. Dígame, Dani. Yo ayer traté de armar el circuito con el MOSFET y no funcionó. No funcionó, ¿puedo ver? No. No, sí. Ya me había dado el número, ¿verdad? Habíamos buscado, pero yo creo que... Es que yo creo que ese es un MOSFET que se activa con voltaje negativo. Fíjese, Dani. Que la flecha la tenía para adentro. ¿Cuál era el número, me dijo? ¿Cuál era el número? FZ. ¿Y R... ¿Y R, S, Z? FZ. Y R, F, Z. Ah, FZ, perdón. ¿No? 44, N. ¿44? 44, me dijo. N, profe. Sí, pues, N. Es tipo N. Sí, pues. Voy a buscar mi pulsera. Sí, pues, 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 voy a buscar mi pulsera. que se me hace que necesita el voltaje el voltaje Vamos a ver el voltaje de separación. Vamos a ver el voltaje. Vamos a ver el voltaje. Vamos a ver el voltaje. Vamos a ver. ¿Qué tenía supuestamente? De que solo se apagaba cuando tenía los dos unos. ¿Qué le hizo? O sea, ¿qué supuestamente usted qué tenía? ¿A la compuerta antes? Pues le faltaba, vamos a ver, un colector estaba conectado a ningún lado. Tenía que conectarlo al positivo. ¿Me puede mostrar? ¿Me puede mostrar? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Esa era la mano o la obra? ¿Es una? ¿Qué les iba a decir, chicos? ¿Me confirman si logran comprar su material? ¿Oyeron, chicos? Si no, de plano hacemos otra vez lo que hicimos esta semana. ¿Y si hacemos otra vez lo de esta semana? Es que mañana ya es sábado y en la mañana estoy ocupado, en la tarde ya está cerrada la electrónica. Es sábado y el cuerpo lo sabe. Profe, no sé si pudiese comprar yo los materiales, profe. Tal vez. Este fin de semana, profe, vas a estar ocupados. Tenemos nuevamente lo de lunes, no hay problema. Me parece mejor, profe, lo de lunes. ¿Qué, profe, traes lo de? Ya les dejo qué material vamos a comer para el otro lunes. Así nos volvemos a acomodar. Estamos. Profe. ¿Cuento algo, profe? ¿Cuento algo? Ay, vería en mi canto, mira. Eso se lava, ¿verdad? Ay, estos muchachos. Bueno, niños. Bueno, ustedes no son niños. Ustedes son jóvenes. Bueno, eso. Profe, se diga que somos niños todavía. Ahí termina su tarea, Henry. Chicos, y miren, ya se está acercando nuevamente tercera unidad. Alex, y yo le dije a usted que se podía poner el día de las otras unidades y tampoco lo hizo. No sé, no sé, no sé qué pasa con este Alexiño. Ok. Ok. Antes de que te vayas, tengo una pregunta. ¿Por qué pasa esto? A ver, te le voy a. Le voy a enseñar. No, profe, ¿por qué cuando Apache se puso un sabor? A ver, no le oigo, fíjese. ¿Por qué cuando Apache se puso un sabor de acá? ¿Por qué cuando Apache se puso un sabor de acá? Dani, le oigo. Pero, profe, lo que él quiere decir es que, ¿por qué cuando él presiona el pulsador? A ver, sí. Lo diga él. ¿Ya lo iba a decir todo completo o lo digo yo? Lo diga él. No tengo batería. 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 Gracias. ¿Dónde está el pulsador? ¿Quieres verlo? ¿Dónde está el pulsador? ¿No lo ve? ¿Sigo sin verlo? Bájalo. Ah, es el de allá. Porque este es un azul, ¿verdad? De hecho todos los LEDs lo hacen. La verdad es que ese lo hace más todavía. A ver si no está haciendo algo. ¿Algún soporte, Manuel? Si ahí no está haciendo soporte. O tal vez está poniendo positivo. Si puede estar poniendo positivo o negativo. ¿Está haciendo algún cortito ahí? ¿Podría ser? O se está llevando la corriente al otro circuito. También puede ser. Profe, sí estoy uniendo el positivo y el negativo, pero con una resistencia. Creo que sí. ¿Quiere ir así? O sea, positivo y negativo unidos con una resistencia. Quisiera ver qué está haciendo. No se puede. Voy a volver a armar el circuito mejor. Lo dan y lo quiero despacito. Bueno, chicos. Y después. Ya le hice a la feria.